La comisión ya no puede pagar a hidrandina, la morosidad es alta y nosotros como municipalidad apoyamos con cisternas de agua. No es rentable, es anti-económico. Desde hace un mes, el Centro Poblado Sausal no cuenta con el servicio de agua en sus viviendas, problema que fue parcialmente resuelto con la dotación a través de cisternas, pero que continúa representando un problema para este sector de Chicama. Tienen su agua, pero con cisterna, que le vamos abasteciendo. Paulatinamente, poco a poco, le vamos abasteciendo. Pero en la sustituiría es todavía. Entonces, al asumir esa administración, tenemos que pagar una deuda también, hay hidrandina, ahorita llega sobre los 13, 14 mil soles. Entonces, tenemos que asumir esa deuda y administrarlo de la mejor manera posible. El problema es que hubo una comisión, sacamos una deuda de más de 27 mil soles, la municipalidad apoyó a que se haga la asamblea, todo, y luego tomó otra comisión. Esta comisión logró pagar las deudas atrasadas, se logró hasta cierto punto. Sumado a esto, el índice de morosidad de los pobladores sobrepasa el 60%, sin considerar la deuda que la comisión que administra el servicio tiene con hidrandina. Pero el problema también es de que el pueblo de Sausal llega prácticamente a un 60% que no paga su agua. No paga su agua y la comisión es quien controla y administra. Nosotros solamente le brindamos un apoyo en el momento que sea necesario. En Alto Perú, el dolor de cabeza era la deuda que tenía el municipio de Sausal con hidrandina, inconveniente que fue felizmente superado con el traspaso de la administración a la municipalidad de Chicama. Entrando a la gestión, había un desabastecimiento de agua en el Alto Perú. Ese pozo tubular lo administraba el alcalde de Sausal. El gran problema es de que se endeudó aproximadamente 50 mil soles de deuda. No pudo pagar la hidrandina y prácticamente dejó desabastecido de agua en Alto Perú. Gracias a los regidores de la municipalidad de Sausal, se logró transferir a la municipalidad de Chicama esa administración. Hemos tenido que asumir ese problema. Pero al día siguiente, justo fue el 14 de mayo, el 15 de mayo, las personas del Alto Perú ya tuvieron su agua hasta ahora y mayor presión. Y lo que sí estamos controlando, que aquellas instalaciones clandestinas se están cortando, aquellos que no paguen se les cortará. Y entonces ahí hemos creado un buen ambiente y la gente tiene su agua. Es así que para que la solución abarque también a Sausal, el alcalde de Chicama, Julio Pérez, viene tratando junto con la azucarera Casa Grande, el caso de los pozos tubulares. Estamos ahora en este momento y gracias a Casa Grande, ya posiblemente el lunes estamos nosotros firmando ya esta donación que nos da para poder nosotros administrar. Entonces tenemos que administrar de la mejor manera posible y tenemos que ir cortando, pero tiene que ser así, cortando a la gente que no paga, siempre con el respeto que se merece, porque es mi pueblo, e intentar siempre llegar a soluciones y progresar cada día más. No tenemos que perder tiempo en peleas y calumnias, perdemos mucho tiempo, muchas veces. Actualmente, la deuda de la Comisión Administradora del Servicio de Sausal, con Hidrandina, llegaría a los 14 mil soles.